Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en CheckerLive vamos a ver un nuevo episodio de Starling Village y vamos a ver qué tal nos va en este episodio. Quiero seguir pescando. Tomorrow we're holding the egg festival in the town square. You should arrive between 9 and 2 p.m. You would like to attend. You would want to miss the new egg. Entonces mañana me están invitando de 9 a 2 de la tarde a a un festival que queda en el town square que es supongo que town square es el centro de la ciudad, así que lo vamos a hacer, vamos a hacerlo de todas maneras. Voy a guardar eso y voy a seguir pescando chicos. Voy a repetir lo que hicimos ayer en el episodio anterior. O sea, cuando digo ayer es el día anterior. Entonces ya subimos a nivel 1 de pesca, si lo vemos acá, nivel 1 y Farming nivel 1 también. Farming es nivel de granja, por decirlo. Ya tengo mayor experiencia en esto y deberíamos tener mayor facilidad. Un palo. Vamos a ver. No nos podemos perder en el siguiente episodio del festival. Porque estamos haciendo un episodio por día, o sea, 15 minutos dura un día. Y vamos a ver. Uh. Uh, me fui muy arriba. No, muy abajo. Uh. Uh. Vamos que se fueeeeen. Vamos que se fueeeeen. Vamos que se fueeeeen. Bien. ¿Qué pescamos? Un chup. Entonces supongo que entre más pescamos, más posibilidades tenemos de sacar peces raros. Porque subimos, subimos el nivel de pesca. Entonces. Eh. Por ahora nos vamos a mantener pescando. Eh. Y tratar de mejorar este nivel de pesca que queremos hacerlo definitivamente. Entonces otro chup. Antes solo pescábamos el otro tipo. Ahora nos han salido chups. No se si es por el día de lluvia o que influirá a lo mejor nuestro nivel de pesca. No lo se. Voy a seguir viendo. La verdad que no se. No soy muy experto en esto. Y no. No se que es lo que influirá. Uh. Este pez. Ese pez es raro, por ejemplo. Ese pez no es un pez normal. Pero ya lo perdimos. Así que no. No hay nada que se pueda hacer. Esos peces son peces raros. Yo creo que. Mira. Te das cuenta inmediatamente. Por la velocidad en que se mueve. Me han tocado dos raros. Y yo no soy un experto en esto. No. 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 ya les dije un CD vamos a botar eso vamos a botar eso no se de que pueda servir por el momento no nos sirve vamos a ver ya este es un pez es un pez raro fíjense en la velocidad la velocidad con la que se mueve es dificilísimo entonces yo creo que no se si debería dejar de pescar a lo mejor este es un chub debe ser un chub un poco más grande lo normal pero no no se no se nada a lo mejor es algo mejor que un chub no tengo muy claro todavía se me esta haciendo dificil el tipo se mueve yo creo que es algo mejor que un chub lo voy a perder algo era era algo mejor que un chub definitivamente definitivamente nos va a costar demasiado esto demasiado chicas esto es dificilísimo dificilísimo otra planta en serio que es dificilísimo osea no un palo lo voy a dejar lo voy a botar después lo voy a botar entre más rápido se mueve el pez más difícil es ese es mi punto mi punto de vista hasta el momento no podemos capturar ninguno hasta el momento no podemos capturar ninguno este te van a dar unos premios con eso ehh este es un chub común y corriente ven les dije entonces no se si comerme otro y la verdad que no no es que necesite mucho entonces probablemente yo no se si grabe muchos episodios pescando porque van a ser largos largas horas de pesca ehh a menos que logremos meterle un bait a una carnada que por el momento no hemos podido igual esto va a subir el nivel de pesca supongo que con el nivel de pesca será será más fácil pescar entonces esto también es un chub completamente ah no un chub podría ser que sea uno de los que necesitamos un chub si tenemos dos y un sunfish un tigerfish me faltaría un catfish ehh no nos fue nada malo ojo no pensé que fuera ese pez tenemos tenemos ya dos especies de los peces que necesitamos nos faltaría un catfish que creo que es más fácil que el otro pero este yo no creo que es este es un chun un chun o algo o algo así o algo así o algo así o algo así quiere hacer o algo así quiere hacer si es un chun que no Dorothy yo sé que igual me costó un poco cuando tener dos especies ya es algo es una un avance un avance. Este es un chub, no creo que sea otra especie, en serio, es un chub. El chub es lo más fácil. Este me costó un poquito, creo. Vive en el mar, pero regresa al río a patearse, por decirlo así. Supongo. Veamos qué es lo que más toca. Entonces este sí, no sé si es un chub, la verdad, que te intenta como que burlar un poquito. Y era un chub, o sea, ni siquiera otro. Pero es un chub complicado. Y este también es un chub, pero fíjense lo fácil que es. Puede ser que me haga plata con esto. Tengo muchos peces. Mucha rata pescando. Si pudiera sacar otro tipo aparte del que tengo, de los dos que tengo, o sería increíble. Pero seguimos con los chub. Tengo seis chub. No sé cuánto cuesta cada uno. No. Qué estupidez. Entonces este creo que no es chub. O sí, no sé si es chub. Es muy fácil para hacer otro pe... Oh no. Un brim. Brim. Pero ese no está en la lista, creo. No, no está en la lista. Entonces, bueno. Ya no vamos a pescar más porque igual se está oscureciendo y para qué. Voy a... Yo creo que voy a intentar llegar... Son las siete. A lo mejor llego a dejar los peces. No venderlos porque ya cerró la tienda, pero... Sí, a tratar de dejarlos allá. Y más que todo eso sería, chicos, para el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, déjenme likes y saben que... Pueden comentar bajo mi canal, o sea, bajo mi vídeo o cualquier vídeo, yo feliz. Y saben si se pueden unir a TGN. Bajo mi banner hay el link que dice Únete al equipo. Pueden también visitar mi otro canal de tutoriales. Y si decidieran unirse a TGN, ya saben, lean el retrato. No nos firmen de inmediato. Asegúrense de realmente estar felices con lo que van a firmar. Y de que realmente va a ser algo que para ustedes es bueno, ¿no? Así que eso, chicos. Ya los veo en un próximo episodio de Stream Valley. Solamente vamos a llegar a dormir porque... Generalmente quiero mostrar qué pasa al final del día para que no se pierdan absolutamente nada. Hemos pescado todo el día. Así que probablemente, probablemente, no estoy seguro, subamos de nivel de pesca. Y aún no germinan nuestras flores, o sea que... O sea, nuestras semillas, que ya llevamos esperando mucho tiempo. Espero que en el próximo episodio ya terminen y podamos terminar. Así que eso, chicos. Vamos a ver... Oh, aquí está. Fishing nivel 2. New crafting recipient time. Ahora sí podemos... Crastear. Solo quiero ver esto y eso es lo último que vamos a ver. Esto. Ya. Así que eso, chicos. Los veo pronto. Cuidén. Cuidén.